Poco a poco, lentamente, yo me vuelvo loco, loco y es por ti Pero tú no me haces caso, qué tristeza, qué fracaso Y sí, y sí, y sí Yo te busco, tú te escondes, yo te llamo y no respondes nunca Si tú estás enamorada de otro, yo no valgo nada Y sí, y sí, y sí Dame solamente una esperanza, no, oh, y sí, y sí No me tengas desconfianza, no, oh, y sí, y sí Tú me gustas, pero aparte yo te quiero en realidad Dame solamente una esperanza, no, oh, y sí, y sí No me tengas desconfianza, no, oh, y sí, y sí Tú me gustas, pero aparte yo te quiero en realidad Guapa, guapa, guapa Quiero comprobarte que mi amor por ti es tan grande que no cabe en mí Pero quiero compartir lo más, yo insisto que es contigo Y sí, y sí, y sí Hazme caso, no me ignores, yo quiero que te enamores tú de mí Yo ya estoy enamorado y demás, ilusionado de ti Oh, y sí, oh, oh, y sí Dame solamente una esperanza, no, oh, y sí, y sí No me tengas desconfianza, no, oh, y sí, y sí Tú me gustas, pero aparte yo te quiero en realidad Dame solamente una esperanza, no, oh, y sí, y sí No me tengas desconfianza, no, oh, y sí, y sí Tú me gustas, pero aparte yo te quiero en realidad Dame solamente una esperanza, no, oh, y sí, y sí No me tengas desconfianza, no, oh, y sí, y sí, y sí, y sí Dame solamente una esperanza, no, oh, y sí, y sí